El Colegio de Enfermería de Valencia ha reunido a profesionales de la salud y autoridades en un debate sobre la seguridad privada en la sanidad española. Ante la alerta que lanzan desde sus respectivos servicios, la pérdida de respeto en las consultas de los centros sanitarios ha hecho necesaria la creación de un protocolo de actuación que se da a conocer mediante un ciclo de conferencias a nivel nacional creado por ANSIC y el programa Protegidos Radio. Para enseñar desde los medios de comunicación, desde los distintos colegios que hay en España, cómo proceder ante situaciones de ese tipo y sobre todo a concienciar a la población para que no ocurran estos hechos. Situamos primero el problema, de dónde parte el problema, cuál es el análisis de los riesgos que hay y qué medidas se pueden poner en marcha. Las cifras son elevadas y han de evaluarse según el ratio de enfermeros por comunidad. Solo este año pasado tuvimos en toda España registradas casi 1.500 agresiones a enfermeras, por lo tanto estamos hablando de unas cifras importantes y no es de recibo que se nos agreda por hacer nuestro trabajo. Los ponentes y autoridades dejaron un mensaje claro. Hay que denunciarlo todo, es decir, no una agresión solamente física, sino agresiones verbales, injurias, calumnias. Consideramos que no denunciar implica la posibilidad de que ese posible o presunto agresor vuelva a hacer otra agresión. En la conferencia se vieron casos prácticos y sentencias para detectar aspectos comunes y el foco del problema. Desde simplemente psíquicas, presiones, insultos, amenazas a físicas. No es el acompañante o familiar el que se pone nervioso porque a lo mejor pasan dos, tres o cuatro horas sin que nadie se le acerque, aunque sea decirle algo. Una buena cohesión entre todos los servicios ha conseguido que en 2018 los datos de agresividad hayan disminuido. Esa tendencia se ha visto reflejada en los tres primeros meses del año 2019. Creo que empezamos a ver un poquito de esperanza en esta lucha. Los enfermeros que asistieron también comparten un interés común. Hay menos respeto, hay más agresividad. Entonces, claro, como nunca sabes dónde vas a ir a parar, dónde estás aquí o dónde estás en otro sitio, pues por saber cómo manejar esta situación si me presenta. Sobre todo porque los pacientes cada vez exigen más y tenemos que saber cómo actuar en esos temas. Se incidió en la idea de que un caso es excesivo. También se habló de la educación. Pero si algo fue irrebatible es que la denuncia sirve para reducir el número de agresiones en las consultas. Gracias.